Información de último minuto, aprobación y despachado ley, el IFE Universal Reacciones desde el Mundo Político. Tomamos contacto con Dani Linares. Dani. Escuchamos de inmediato al Ministro de Hacienda con esta aprobación ya prácticamente virtual. Solo resta uno en trámite administrativo en la Cámara, pero el IFE ya ha sido despachado desde el Congreso. Escuchemos al Ministro de Hacienda. Hace uno de los días atrás y hemos podido despachar desde la Cámara de Diputados y desde el Senado. Este proceso ha sido relativamente rápido y eso hay que reconocerlo. ¿En qué sentido? Que cuando creo que nos ponemos de acuerdo y hacemos buena política, logramos cosas que son importantes para los chilenos. Lo que hoy día acabamos de hacer es decirle a 15 millones de chilenos que les van a llegar beneficios en los próximos meses, entre junio y septiembre, que les va a permitir estar en sus casas y que van a tener ingresos, por lo menos, ¿no es cierto?, para poder solventar gastos importantes que ellos tienen. Esto también es una señal de tranquilidad para los chilenos, porque lo que queremos decir también es que en la medida que la pandemia no haya retrocedido, nosotros como Estado, es decir, gobierno y también el Congreso, ¿no es cierto?, hemos aprobado beneficios que ahora van a permitir, ¿no es cierto?, tener esa tranquilidad en los próximos días. Entonces, desde ese punto de vista, estamos contentos y estamos también orgullosos y también estamos muy agradecidos de lo que ocurre en el Congreso. El esfuerzo que estamos haciendo como Estado no es menor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estos beneficios cuestan cerca de 3 mil millones de dólares por mes. Solamente para que tengamos una idea, un hospital de alta complejidad, que muchas veces nos cuesta bastante construirlo, un hospital de alta complejidad es aproximadamente 300 millones de dólares. Por lo tanto, los beneficios que nosotros hemos aprobado hoy día equivalen a 10 hospitales por mes. Estamos hablando prácticamente de 35 hospitales. Esa es la magnitud de recursos que se está aprobando para los próximos meses. Son recursos importantes y desde ese punto de vista, creemos que es un momento también en que va a permitir a los chilenos, ¿no es cierto?, que segamos el cuidado nuestro en la medida que nos vamos a seguir vacunando, pero también que podamos mantener nuestros hogares y nos podamos seguir cuidando. Ministro, levantando la cabeza al horizonte, el acuerdo respecto a la pequeña y mediana empresa, ¿qué distancia hay también de lo que propone el Parlamento? Decía la Presidenta del Senado, estamos muy lejos, al menos en ese ítem. Sí, mire, si le parece, voy a hacer algo bien cortito porque el Ministro Palacio se va a referir a eso. Nosotros, efectivamente, usted se da cuenta que está todo el equipo de gobierno, con los subsecretarios y también la Ministra de Desarrollo Social y el Ministro de Economía. Nosotros hasta ahora hemos estado trabajando con la Ministra mucho en el tema del IFE, universal, que ya está disponible, pero ahora con el Ministro ya llevamos trabajando varios días a tratar de también avanzar lo más posible. El Ministro también le va a ir contando cómo va eso. Pero, efectivamente, nosotros aquí no paramos de trabajar y vamos a seguir en esto. Y es muy importante decirle también a las pymes que, efectivamente, también una vez que hemos despachado el IFE, lo que sigue, ¿no es cierto?, es tratar de despachar lo antes posible el tema de pymes y las ayudas para las pymes, los alivios que van a llegar. Se pregunta al Ministro sobre fechas tentativas, ¿no?, confirmadas para poder iniciar los pagos de los ingresos familiares de emergencia y si hay posibilidades de que esto se revise nuevamente, entendiendo que en septiembre está comprometido un 50% nomás del pago que se ha aprobado. Si le parece, se lo va a contestar la Ministra de Desarrollo Social. Muy buenas tardes, estamos muy contentos el día de hoy. Hemos tenido una aprobación unánime en la Cámara de Diputados y en el Senado. Agradecerle a los diputados y diputadas, senadores y senadoras, fue una tramitación muy expedita, con muy buena voluntad, con gran capacidad de diálogo. Y nos permite decirle a los chilenos y a las chilenas que vamos a tener en el proceso del mes de junio, que se inicia su pago el 29 de junio, un nuevo ingreso familiar de emergencia universal. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a aumentar la cobertura, permitiéndole a las familias que están en el 100% del registro social de hogares, poder acceder a este beneficio. En el último desil del registro social de hogares, es decir, en el 91, al 100% del registro, les solicitaremos una declaración de ingresos. Y todos los hogares que estén bajo los 800.000 pesos líquidos por integrante del hogar, también lo podrán recibir. Eso significa que un hogar de cuatro personas, que tiene ingresos menores a 3.200.000 pesos líquidos, también va a recibir el ingreso familiar de emergencia universal. ¿Qué significa también esta aprobación? Significa que vamos a aumentar los montos que hoy día estamos entregando. Y vamos a pasar en una familia unipersonal de 100.000 pesos mensuales a 177.000 pesos mensuales. Y vamos a llegar en una familia de cuatro a 500.000 pesos mensuales para ese hogar. También significa que vamos a continuar apoyando más allá del mes de junio, que ya había comprometido el Presidente de la República. Lo vamos a extender el mes de junio, julio y agosto. Y durante el mes de septiembre vamos a pagar la mitad de lo que pagamos en el mes de agosto, esperando que la situación sanitaria mejore, que la situación socioeconómica también vaya mejorando. Pero si es necesario efectivamente seguir protegiendo a las familias, porque las condiciones sanitarias siguen mal, efectivamente tenemos la herramienta para poder extenderlo aún más. Pero aspiramos a que podamos inyectar nuevos recursos a la recuperación de los trabajos, de los empleos, porque no hay política social más poderosa que un trabajo estable, bien remunerado, que permite tener seguridad social. En ese sentido, transmitirle a las familias que el proceso que se inició el día de hoy para la inscripción de nuevos hogares, para que nos entreguen los datos, y que va a estar abierto hasta el 15 de junio, va a significar que todas aquellas personas automáticas, los más de 5.700.000 hogares que ya están así para este pago de junio y que no tienen que hacer ningún trámite, se puedan sumar las nuevas personas que nos van a entregar sus antecedentes y empezar a pagar el 29 de junio con los nuevos montos, con las nuevas coberturas y nuevos hogares, y con la tranquilidad de que los vamos a acompañar más allá del invierno. Ministra, con esto un llamado a que la gente se registre precisamente en el registro social de hogares, un llamado masivo para que finalmente llegue la ayuda a todas las familias que lo necesiten, quizás algunas que nunca han tocado la puerta de una necesidad del Estado y requieren sumarse también al registro. Efectivamente, lo primero es decir que ya llegamos a más de 5.700.000 hogares de forma automática y esos hogares que ya recibieron los beneficios o los pidieron durante el mes de abril y mayo, no tienen que realizar ningún trámite. Aquellos que hoy día ingresan como nuevos hogares sobre el 80% del registro social de hogares, les decimos que ingresen a ingresodeemergencia.cl para entregar sus datos. Y aquellos que no tienen registro social de hogares, a que lo saquen. En la página web registrosocial.gov.cl es un trámite que es fácil de realizar en la página web, que demora un tiempo, porque efectivamente debe ser validado por la municipalidad y después por nuestro ministerio en su calificación socioeconómica, pero que hemos dejado establecido en este proyecto que una vez solicitado podremos proceder a generar los pagos en cuanto se obtenga su registro. Y por lo tanto las familias pueden estar tranquilas que hemos considerado también ese pago desde el momento que lo solicitan. Se le pregunta al Ministro Palacios respecto a la discusión que viene, que es el trámite de la ayuda a las pymes, donde hay discrepancias también en la tramitación en el Parlamento de lo que ha presentado el Ejecutivo con lo que propone la oposición al interior del Senado particularmente y si esto hay posibilidad de acercar posturas. Bueno, en lugar con la aprobación del ingreso familiar de emergencia universal, estas son muy buenas noticias para las familias. Llevamos un año y medio prácticamente de pandemia y esto le da tranquilidad a las familias por los próximos tres meses, una ayuda bastante sustantiva, pero hay un beneficio adicional que quizás la gente no es de la casa y que yo se las quisiera contar porque me ha tocado estar dentro de las conversaciones entre el gobierno, parlamentarios de oposición, los parlamentarios más dialogantes de oposición y yo he visto un muy genuino interés en llegar a acuerdos en beneficio de las personas. Y eso es algo positivo en nuestro país, ver que los distintos sectores políticos anteponen el beneficio de las personas antes de cualquier pequeñez, cualquier cosa chica. Y eso es algo positivo, es una muy buena noticia. Lo que Chile necesita es que todos quienes tienen cargo, todas las instituciones que pueden ayudar a la gente se pongan de acuerdo, se pongan de acuerdo en beneficio de las personas. Y eso es exactamente también lo que estamos haciendo respecto de las pymes. Las pymes son una de las preocupaciones principales del presidente Piñera y hemos generado medidas de apoyo y ahora necesitan un empujón fuerte para poder ponerse de pie y poder sacar adelante tantos negocios que son tantas historias, que son tantos esfuerzos de vida muchas veces y que han estado tan golpeadas. Muy bien, estamos viendo todas las reacciones. Recordamos la información de último minuto. Entonces, la aprobación, ¿cierto?, de este IFE universal, una aprobación de manera unánime que va a empezar a pagarse a partir del 29 de junio. Si usted está muy pendiente de la fecha y que hay momento para inscribirse desde hoy hasta el 15 de junio. Si usted ya estaba inscrito, si usted recibió el beneficio, no tiene nada más que hacer. Retomamos con Dani y con el ministro Palacios. Muy importante transmitir de que se ha aprobado hoy en el Senado. Se está despachando el oficio para hacer ley que va a ser promulgado prontamente por el presidente Piñera. Y lo que es más relevante es decirle que tenemos abierto un proceso de inscripción para todos aquellos que no hayan recibido el beneficio anteriormente en el mes de abril y mayo. Para las personas que sí lo han recibido anteriormente, no hay que realizar ningún trámite. Para las personas que no lo han recibido, está la plataforma ingresodeemergencia.cl que va a estar abierta hasta el día 15 de junio, donde les pedimos que nos dejen sus antecedentes para poder efectivamente generar los pagos correspondientes. Pagos que se van a iniciar con los nuevos montos y las nuevas coberturas de hogares a partir del 29 de junio. ¿Por qué decimos a partir? Porque es una cantidad importantísima de hogares. Son millones de hogares y esperamos llegar a cerca de 7 millones de hogares y más de 15 millones de chilenos. Y por lo tanto vamos a iniciar un pago el 29 de junio que se va a extender por todos los primeros días del mes de julio para llegar a todos y cada uno de los chilenos que lo requieren. En caso de que las personas no tengan registro social de hogares, la página es registrosocial.gob.cl para que ingresen sus antecedentes, para que lo reciban y una vez que lo tengan efectivamente poder acceder a los beneficios que requieren desde su fecha de solicitud. Es muy importante decir que este es un trámite que demora un poco, pero hemos dejado establecido dentro de este proyecto de ley la protección para poder recibir los beneficios desde que se realizó la solicitud del registro propiamente tal. En ese sentido, nuestro llamado desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de los equipos que están detrás, que han trabajado enormemente, las subsecretarias que están presentes hoy día conmigo, es que haremos todos los esfuerzos para llegar a todas y cada una de las familias que nos necesitan en estos momentos duros con este beneficio que está claramente aumentado en cobertura, en monto y en extensión de meses. Por lo tanto, ingresodeemergencia.cl, registrosocial.gov.cl. En las palabras de la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, junto al Ministro de Hacienda, que va a redondear ahí este anuncio importante para las familias que están esperando este ayudo por parte del Estado. Escuchamos al Ministro Rodríguez Sartre. Al subsecretario de Economía y también al subsecretario de Hacienda y a la directora de Presupuestos que está acá, que no aparece mucho, pero es una muy importante parte de nuestro equipo. Muchas gracias por venir y para poder compartir esta noticia con el resto de los chilenos. Bien, ahí las declaraciones del Ministro de Hacienda, Rodrigo Acerda. Desde Teatino 120, precisamente, donde estaban todos los ministros, se han reunido siguiendo la discusión de forma telemática en el Congreso el Ministro Secretario General de la Presidencia para poder seguir esta discusión con los diputados también que van a continuar este trámite, pero ya en lo administrativo, Juan Carlos, el día lunes, finalmente es un cierre de este proceso, pero ya se puede dar por aprobado el ingreso familiar de emergencia con el trámite en el Senado que eleva los montos sobre la línea de la pobreza en la propuesta que había llevado adelante el Ejecutivo, en negociaciones que a rato fueron bien tensas, pero que llegan a puerto, que es lo importante para las familias, para las familias que están esperando este dinero, este apoyo en momentos difíciles que ha entregado la pandemia, que entrega dinero en un 100% y que van decayendo hasta el mes de septiembre, donde se va a pagar el 50% de lo aprobado durante esta jornada en el Senado. De ahí en adelante, por cierto, habrá que analizar si esto se debe extender hasta diciembre. Fue una de las últimas propuestas, por ejemplo, de la UDI, que solicitaba extender este ingreso familiar de emergencia hasta el mes de diciembre de este año. Eso finalmente no prosperó, pero queda la puerta abierta para debatir en el futuro si es necesario ampliar esta cobertura del Estado. Dado el llamado que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social, también el Ministerio de Hacienda, es que las personas que no están en el Registro Social de Hogares vayan a la página, se inscriban, para que así puedan ser objetos del beneficio. Esto va a demorar quizás la aprobación, pero una vez con la postulación, de ahí en adelante comienzan a ser objeto de este análisis de beneficio de entrega de los dineros que van a comenzar entonces la última semana del mes de junio, el día 28 particularmente, con los nuevos montos para quienes ya están inscritos en el Registro Social de Hogares. Y para el...